No os descubro América si digo que vivimos en la época de los Revival y de recordar concretamente los 80 y los 90. Aquellos que fueron unos pipiolos, en aquella época ahora tienen algo más dinero, los que tienen trabajo, y estudios para hacer juegos o películas de cosas que le recuerde a la parte positiva de la época, porque es lo que ocurre cuando intentamos recordar algo. Recordamos solamente las cosas que nos parecían buenas, que no tiene por qué ser lo que era bueno. No son pocas las obras que tristemente su único punto de venta es que está basado en cosas de la época, y cuando ves eso ya te deben saltar las alarmas. Nogalius es tristemente una obra que está demasiado cerca de ese concepto, de vender porque te recuerda a los 80, pero sabiendo que tienen las dos últimas ilustraciones que hizo el maestro Aspiri antes de morir, pues merece la pena echarles un ojo, pero es empezar y bueno, ya he muerto. Esto va a ser largo, como todo en este juego habrá cosas que acierten de forma concreta, y cosas que no sé si están mal o simplemente siento que le fallan mucho. Los controles para mi gusto son poco pulidos y es en un par de formas pasafactura, especialmente si hay saltos que casi piden ser pixel perfect. Se puede jugar bastante bien, pero vas a tener que adaptarte mucho al lag y los más que seguros fallos que vas a tener. Un momento, ¿fallos que tienes tú? Oh no, no, claro que no, creo que son trampas hechas para la falsa sensación de dificultad, algo que personalmente es una parte que aborrezco del diseño de los 80. Así que queda claro, es una aventura plataformera donde mueves mucho. Genial, ¿cómo llevan el tema de la muerte? Pues bien y horrendo a la vez. Cuando mueres pierdes una vida y en un instante vuelves al comienzo de la zona. No parece haber perección, pero luego caes en el problema de las vidas limitadas, que en sí no es malo, pero cuando mueres tan rápido, de formas tan repentinas, que no vas a venir con más de una muerte, nada más cambiar de zona, pues esperas que todo vaya acorde al plan y haya una gran sintonía entre aparecer muy rápido y la cantidad de vidas que tienes. Pero no es así. Cuando pierdes todas las continuaciones vuelves al principio del juego. Sep, en un periodo de, con momentadamente, un minuto, puedes perder todo tu avance en el juego para empezar de cero. Y esto es lo que más me molesta el juego. Y me molesta tanto porque todo lo demás está bastante bien hecho. Está hecho para que mueras mucho, imitando las limitaciones en los juegos de los 80. Salvando el hecho de que evitan lo que considero lo peor de los juegos de los 80, la verdad es bastante bueno. El PSL es muy muy bonito, tanto que me dan ganas de hacer figuras de jama viles y pasas a los desarrolladores de gratis. Con eso te digo todo. La verdad es falla demasiado al no dejar claro que algo mata. Porque una vez perdí 10 vidas seguidas, porque no se veía que había humos y las estalactitas te matan también. Porque, claro, tiene sentido. Y si yo me he confundido las estalactitas que se confunden demasiado con el fondo y que esas estalactitas te matan, alguien que tenga peor la calibración del monitor, pues os mandaría a la mierda. Salvando esos dos sueños, pero qué fallos, que se me hacen un bastante bola, los enemigos y objetos se han hecho con la parte buena. Los 60 con un arte muy pulido, que le queda muy bonito y que suple bastante los otros fallos que tienen. ¿Merece la pena el juego? Bueno, pues si puedes soportar que el juego tenga dificultad bastante artificial para mi gusto y te gusta ir poco a poco en un plataforma de exploración, que no suele ser lo habitual en la época del 2018. Pero la verdad es que está bastante bien el juego. Yo le he hecho esta análisis en una versión sin selector de dificultad y sin guardado de partidas, que la verdad, dudo mucho, pero muchísimo que luego lo que lo dicen, pero la verdad es que serían idios que vendrían bien para gente que no quiere estar muriéndose constantemente y empezando el juego desde el principio cada vez que mueren 15 veces. Pero que dudo que lo acaben poniendo, así que está bien. ¿Es un mal juego? Para nada. El problema son esos dos. La dificultad y que intentan ocultar las cosas que te matan quizá demasiado, pues a mí se me hace bastante, bastante bola. Pero he conseguido divertirme, he conseguido pasar un tiempo bastante entretenido. Quizá es un juego que te hace rendirte demasiado y que te pone mucho al Rage Quiz. Parece un juego hecho con mucha ilusión, pero no parece haber pasado por demasiada gente ajena para probar. Pero claro, yo no tengo ni idea, así que vosotros ya, lo que sea, ¿recomendaría comprar el juego? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Comprad el juego, que está bastante bien. Y bueno, no os diré que no esperéis alguna rebajilla, así en torno a 15, 12 euros, por ejemplo. Y también importa, porque esto es una de las tres partes que van a tener, así que muchos ánimos. Intentad pulir estas cosillas en cuanto a control y que la dificultad parezca, no sé, un poco más justa y que sean muertes debido a tus accidentes. Y bueno, pues entonces quizá... Pues entonces quizá estaremos ante uno de los mejores plataformas retro, pero que sin pasarse demasiado. Quizá es demasiado chentero para mi gusto, pero, oye, ¿está bien? ¡Suscríbete al canal!